¿Qué pasa si la gente nos acompaña? Doctor Fernando, pero de internet, para quienes están siempre con nosotros pendientes, pase la voz en Facebook, usted entra a Facebook y escribe la hora de la verdad y ahí va a poder escucharnos en el sistema de Facebook Live, es automático, pero además usted también puede chatear con nosotros, puede hablarnos, puede conversarnos como a esta hora, lo hacen cientos de personas a través de precisamente Facebook Live, donde están escribiendo un saludo para María Teresa González, para Iván Alberto Arteaga, para José Oquendo, para Luis Carlos Alvarado, para Marta Ibarra, para María Dolores Rojo, para Juan Carlos Garcés, para Quique Santa, que siempre está con nosotros a través del Facebook Live, para Chela Acuña, bueno, son tantos, Doctor Fernando, gracias por esos mensajes que están ahora conectados a través de Facebook Live. Y a través de YouTube también pueden escucharnos y pueden escribirnos a través del chat en tiempo real. Así que ahí estamos. Y si usted se pierde algo de la hora de la verdad, pues no se lo perdió porque puede entrar a Spotify y también lo puede hacer a Apple Podcast. Escribe la hora de la verdad y ahí tienen el diferido, las entrevistas, las secciones, todo de la hora de la verdad en diferido. Así que ahí nos mantendremos. Estamos firmes y siempre. Y muchos mensajes de apoyo, Doctor Fernando, a su señoría, al programa, a lo que significa la hora de la verdad para Colombia. Bueno, les vamos a pedir ayuda. Tendrá que ser una ayuda económica muy limitada, muy fácil de manejar porque no pediremos arriba de un dólar por mes. No parece mucho, ¿verdad? No parece mucho. O el equivalente de un dólar por mes, cinco mil pesos mensuales que se gastan en cualquier cosa. Usted las puede invertir en sentirse dueño de la hora de la verdad. No va a costar entrar a Internet. No va a costar. La ayuda económica será completamente voluntaria de quienes quieran mantener la hora de la verdad en estas circunstancias. El mundo del futuro es el mundo del Internet. De mar, eso no hay duda ninguna. Para allá teníamos que ir algún día y llegamos. Y llegamos. RCN tomó su decisión. Es una decisión que respetamos. Ya hace días nos habían comunicado que el contrato terminaba el 31 de diciembre de este año. Pero esa es la decisión de RCN. La decisión nuestra es continuar por el medio moderno de comunicación, que es el Internet. Ya les explicaremos cómo hacerlo, ¿verdad? Sí, señor. Les diremos. Así que para Lali Vargas, que nos pregunta, ya vive en el exterior, cómo va a ser, ya les vamos a decir. Estén muy atentos. Y lo mismo, un saludo para Elizabeth Armero, desde Huizaco, Nariño. También firme con la hora de la verdad. Ya les vamos a decir cómo funciona. Así que estén muy atentos. Primero a nuestras redes y segundo, por supuesto, a nuestra emisión. No empezaremos a hablar de economía sin recordarles a todos ustedes que el 31 de diciembre nos vamos de RCN. Ya no se transmitirá nuestro programa por RCN. Ya no se transmitirá por esta red de emisoras en Bogotá, Medellín y Cali. Sino que estaremos solamente por Internet. Los que nos oyen miles por Internet no tienen problema ninguno. Los demás tienen que cambiarse de la radio y de la AM, que está, pues, atravesando dificultades sin cuento, porque parece el fin de la AM. Bueno, queridos amigos, renunció Roberto Vélez a la Federación de Cafeteros. Ese es un hecho que tiene una significación económica enorme. Nunca ha habido una gestión más brillante y una situación más clara de la caficultura colombiana para producir el mejor café del mundo. Pero no uno, no uno, los muchísimos cafés colombianos que se producen de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar, de acuerdo a las regiones donde el café se siembra, y de acuerdo inclusive a la técnica con la que se siembra, se produce y se recoge o beneficia el café. Roberto Vélez deja un vacío muy difícil de llenar. Nos preguntamos por qué el presidente Petro puede disponer de un cargo eminentemente gremial como este, el de la Federación de Cafeteros. Es la pregunta que nos hacemos. En China, los manifestantes se enfrentan a la policía. El COVID-0. La China ha perdido mercados, ha perdido dinámica, sigue con su política de COVID-0. Quedó vigente el decreto que reduce el SOAT al 50%. Quedó vigente el decreto que dispone que no habrá días sin IVA. ¿Qué iba a hacer hoy? ¿Cuántas familias que estaban esperando el día sin IVA para hacer la compra de su televisor o de su nevera, o de los útiles o de la ropita que necesitaban para sus guantas de esas oportunidades, se perdieron por el día sin IVA? ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la decisión que se tuvo. Las disidencias de las FARC tienen en alerta permanente cinco municipios del norte del Cauca. El norte del Cauca, el problema de las invasiones a las tierras azucareras. Y en el fondo, en el fondo, la cuestión del narcotráfico. Ahí está toda la clave del problema. Ojo, queridos amigos, cuidado con los endeudamientos, cuidado con las tarjetas de crédito, la tasa de interés, obvida por el impulso que le dio el Banco de la República para controlar la inflación, está en el 41.6% anual. La tasa de usura, la tasa de interés máxima permitida en Colombia, cuidado con las tarjetas de crédito, la tasa de interés, sencillamente disparada para controlar la inflación. Y hay crisis humanitarias sin precedentes en Nueva York. Cien mil personas pueden estar llegando por año. Cien mil personas a Nueva York. Lo cierto es que son fundamentalmente cubanos, venezolanos, nicaragüenses, los que llegan a Nueva York a tocar la puerta de esa, la que algunos llaman la capital del mundo, para que les dé asilo y para que les permita trabajar. Nueva York tiene una crisis humanitaria sin precedentes. Lo dijo su alcalde. Se está hablando de dónde están los conservadores. Los conservadores no son visibles. Desaparecieron. Pero ahí están mamando de la teta, de la ubre, del gobierno. ¿No es cierto? De mal. Ahí están los conservadores, doctor Fernando. Que ayer también fue un asunto que me llamó la atención. Ayer los vi a desfilar y salirse del recinto de la Cámara. Muchos de ellos. De hecho, mientras el pacto histórico y sus partidos de coalición a gobierno hacían ruido, generaban desorden en medio del debate y atacaban duramente a la oposición, ellos se iban retirando poco a poco. Me llamó mucho la atención. Lo natural es que como partido de gobierno debían quedarse apoyando a su ministra. ¿Gústenles o no les guste? La ministra del Partido Conservador de Minas y Energías es su ministra. Es la de ellos. Eso. Es su ministra. ¿Gústenles o no les guste? Como algunos no les gusta en lo que se discute con el ELN en el Hotel Humboldt. Pero ahí están. Ahí están representando a Gustavo Petro. De manera pues que no nos digamos mentiras. Vamos a decirnos la verdad.